Muy buenas luneros, bienvenidos una semana más a un nuevo especial de verano de la cara oculta de la luna. Hoy salimos a la calle para preguntaros qué es lo que no debería faltar en la agenda de cualquier turista que visite Pamplona. ¿Qué les recomiendas hacer, visitar y comer antes de irse de la capital navarra? En el así ocurrido de esta semana hacemos un alto en el camino para visitar Lanz, escenario inigualable de los carnavales rurales en Navarra. En el minuto de gloria debido a vuestras insistentes peticiones hoy recuperamos el momento estelar de DJ Nole. En la claqueta continuamos con la serie de recomendaciones cinematográficas para el verano y esta semana nos centramos en las curiosidades de dos clásicos, Alguien voló sobre el nido del cuco y En busca del arca perdida. En el perfil de esta semana rescataremos el lado más cercano de Fernando Colomo, a quien ya tuvimos ocasión de conocer de cerca en su día. Antes de terminar nos sumergiremos de nuevo en el mundo de los talentos de nuestra tierra y nunca mejor dicho porque en esta ocasión recuperamos un minuto de gloria dedicado a la natación sincronizada. Empezamos ya con el Street Opinion. Si un turista te pide una lista de cosas que hacer y visitar en Pamplona, ¿qué crees que no podría faltar en su ruta? Bueno pues les enseñaría que se den una vuelta por todo lo que es los alrededores de Pamplona, desde todas las murallas. ¿Pues conocer el casco viejo, la zona del casco viejo? Pues hay muchas cosas para visitar, pero es que yo ni soy de visitar tampoco porque te crees que vivo en Pamplona ni veo igual nada. El caballo blanco que me encanta. Ojo, pues de momento que vayan por la estafeta a comer pinchicos, a la plaza Castillo, a tomar una copita y a tomar algún pincho también. Pues en Pamplona de Navarra el tema de gastronomía es una pasada, o sea, pues desde las verduras, tienes los vinos, los vinos que tenemos, todo el tema de, bueno, pescados, tenemos el mar al lado, ¿no? Pero bueno, sobre todo verduras y el tema de pinchos también. Nosotros nos dedicamos al pincho, el tema de los pinchos en Navarra, en cocina en miniatura, es una pasada, está muy bien. En Navarra el bastán, para mí. Las que están ahora reparando allí en la vuelta al castillo, lástima que no están, una vuelta por la Ciudadela y en realidad, bueno, Catedral, está también obligado ver algún monumento y luego yo creo que murallas, murallas que es lo que nos da esa personalidad de cerrados. Pues porque tiene una magia especial con los colores verdes, los matices, marrones, en otoño ya, bueno, los ríos, el agua, todo. Es un conjunto de cosas. Pues porque es una zona bonita y buena zona de pinchos, buenos pinchos también. Y porque, bueno, el bastán me representa realmente lo que es Navarra. Navarra es un país, vamos a decirlo, euskaldús y de alguna manera es ahí donde se conserva nuestro idioma. Que pasé mucho por la parte vieja, que pruebe los pinchos y que luego se vaya a la media luna ya a terminar de descansar. No voy a ningún sitio. Yo, tranquilidad, sentarme y tomarme algo y a tomar el porretacuto. Hombre, pues el ajuarrero es muy rico, las gambicas, cualquier frito, todo está rico en esta tierra. Los restaurantes también tienen, hay unos restaurantes muy buenos en Pamplona y una calidad de precio bastante, bastante bueno. Pues la comida que tenemos por esta feta y aparte de esta feta, pues el general Pamplona se come muy bien y a veces hasta por poco dinero. Luego en Pamplona, si me dices en Pamplona, pues donde estáis en este momento me parece muy simbólico, muy importante, que es el encierro. El encierro. Luego una cosa que yo recomendaría a todo el mundo, que cada primer sábado de mes, primero no, sábado de mes, se venga a cantar canciones por toda esta calle, desde Liruña hasta el Gaucho, el bar Gaucho aquí, Liruña Zarra, porque son nuestras canciones tradicionales y es que de alguna manera hay que recuperar la tradición sin dejar de ser modernos, ojo. No somos defensores de la tradición pura y dura, sino convivir la tradición cromodernidad. De comida, pues bueno, si quieren pueden hacérselo ellos y si no, o sea, comprando cosas que tenemos buenos mercados y si no, pues cualquier restaurante, depende de lo que les guste, algún vegetariano, lo que quieran. Los fritos de huevo en el museo, son muy conocidos, en la calle San Nicolás, por ejemplo. Uy, pues de comer, mira, una sidrería, una sagarotegui, ¿no? De la tierra, chuletón, bacalao, queso con nueces y sidra. Está todo muy rico, los vinos y no sé, por Navarra también, pues pueden ver el Castillo de Olite, las Bardenas, que yo soy de aquella zona. La catedral, que es maravillosa y que muy poca gente, en fin, creo que la conoce. Pues plato de aquí, por ejemplo, bueno, pues alcachofas, verduras, es que esto es un tópico, pero ahora estamos en tiempo, pues se coman espárragos que se pongan hasta arriba. De espárragos fresco, fresco, ¿eh? No de lata. Ay, me gusta mucho la zona del Caballo Blanco, por ejemplo. Y luego en pinchos, pues no sé, todo San Nicolás o la estafeta sí que es muy típico, pero... Bueno, una buena menestra y después cordero al chilindrón y todo eso. La catedral de Tudela es muy bonita, tiene una zona histórica preciosa, la judería antigua, la morería y una zona de pinchos que ahora la verdad es que con todo lo que se está potenciando, lo que es la verdura, están haciendo verdaderas obras de arte en cuanto a pinchos y cocina con verdura. Me quedará seguro cosas muy importantes que decir, pero ahora mismo no caigo. Hombre, pues darte una vueltica por el paseo de las murallas, que yo últimamente lo estoy haciendo y está muy bonito, ¿eh? Está muy bonito el paseo de las murallas y luego Pamplona cada día está más bonito, la Ciudadela es preciosa también, que la están arreglando y lo que es todo lo que es el casco viejo, la plaza del castillo, todo lo que es el ensanche también, que el ensanche también ahora se puede pasear mucho. Pamplona está muy bonito, es pequeñito, muy de mano, pero está precioso ahora.